Oye, Botota, tú haces un clásico siempre en los carretes con tus amigos, que es el juego que se llama Yo Nunca Nunca. Yo nunca nunca te he mandado fotos desnuda. ¿Cómo es? ¿El que mandó tiene que tomar? ¿El que ha mandado tiene que tomar? Ahora cuente. Ya, ¿a tú a quién le has mandado? ¿Y tú el novio italiano? ¿Cómo lo mantienes a la distancia, papi? Ah, o sea, en ese sector, ¿tú crees? Eran fire, eran fire. Y tú sabías que mandar cosas ad hoc a la situación, a la altura de lo que él mandaba. Ah, claro. ¿No te dio miedo nunca que se filtrara alguna cosa por ahí? Sí, yo le dije, boludo, por favor, yo laburo de esto, no me cagó la vida. No, y Flaco nunca mostró nada, no creo que lo haga. Fue una buena persona. Fue una buena persona. ¿Chiquito alguna vez le mandaste a tu marido alguna foto o a algún expo, Lolo? No, nunca tuve otro, yo solo con Karim. Sí, no, pero Karim, justo cuando nos conocimos, él viajaba mucho a Brasil, entonces me acuerdo que nos mandábamos fotos, él, yo, eh... Sí, lindos momentos, lindos momentos. Porque ahora... ¿Estamos listos? Bonita foto. Ahora, 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 ahora con cual nos saludamos. Gracias. Yo nunca, nunca he robado en una tienda. Sáiganme más picolada. Y todos tomaron, así que no se hagan las locas, ustedes. Así que ahora me siento culposa de cosas que antes no me daban cosas, porque después la mal como que siento que las va a ver, entonces antes no me daría ninguna culpa de decir que que me robé 80 supermercados, pero voy a contar la verdad. Yo decía, ah, si también nos roban a nosotros, estábamos en la caja y me pelaba un chocolatito, una cosa así. Y cuando empecé a salir en el Club de la Comedia, mira mi mente de dónde viajó, Club de la Comedia, no me conocía absolutamente nadie, pero yo ya me sentía como que en cualquier momento yo desplegaba y iba a hacer la tonca de... Y entonces un día me... La última cosa, me acuerdo perfecto, me robé una toalla, una buena picante, una toalla. Entonces me robé una toalla y me sentí tal culpable que me vi como portada de Lune. Chiquiaguayo, sorprendida, robando en una tienda, ¿cachai? Y desde ese día nunca más. Yo me robé un cubre cama en un motel. ¡Qué ordinaria, vosotas! ¡Vosotas te amo, vosotas te amo! La verdad fue como un atado tremendo, porque tuve que esperar que el hombre subiera al auto y yo le dije, espérame, le dije, voy a ver si nos queda algo en la habitación. Y ahí tuve que hacer todo el huevo. Entonces después me subí al auto y me dijo, me dijo, usted es más gorda. Y le dije, ah, le dije, déjame tranquila y tú me voy a hinchar. Le dije, y cuando llegamos a la puerta del motel, yo le dije, ¿por qué no abren el portón? Me dijo, porque están revisando la pieza, me dijo. Y yo dije, Dios mío, tengo el cubre cama, Dios mío, no puedo creerlo. Y de repente llega un huevón al lado del auto y dice, falta el cubre cama en la pieza. Y el huevo me dijo, te robaste el cubre cama, ¿más? Y me bajé del auto y le dije, sí, le dije yo, que estaba tan bonito. ¡Ay, qué orgullo te lo volviste! ¡Y no lo devolvimos, vosotras, y no nos lo dejaban salir! ¡Y no lo devolvimos, vosotras, y no nos lo dejaban salir!